Damas y caballeros, ya ha salido Garten of Batman capítulo 3 y como es costumbre en el canal toca criticarlo Antes de empezar el vídeo digo que en este vídeo no voy a poner la webcam porque por varios motivos no he podido Pero no pasa nada gente, vídeo normal como siempre solo que no se me va a ver la cara Sin nada que decir, continúo Y es que sé que he subido un vídeo hace relativamente poco y normalmente subo un vídeo cada 5 días o algo así Pero es que esta era una ocasión especial, como no Garten of Batman 3 al fin, no después de 2 meses Pero bueno, antes de empezar me gustaría deciros que sí, este capítulo es el mejor capítulo de Garten of Batman hasta el momento Pero sin embargo tiene muchísimas inconsistencias, así que eso es lo que vamos a hablar en este vídeo En un resumen rápido, esta vez el mapa se divide en 4 sectores En los cuales encontraremos a Stinger Flynn que es el pulpo naranja este que ya todos conocíamos por los trailers Y que por algún motivo tiene una especie de telequinesis y nos mete en sus recuerdos para convencernos de que ir a recuperar a nuestro hijo No es buena idea o esto es lo que él nos dice que va a hacer porque realmente solo nos mete en un flashback de su historia Y es que sí, de repente nos mete en su mente y siendo él, Stinger Flynn, tenemos que hacer el mismo minijuego de los cañones que en el capítulo 2 Y yo aquí pensé, no por favor, otra vez no, o sea, horrible ¿Por qué? Porque no hay necesidad de repetir este minijuego para aumentar el tiempo del capítulo Y ni mucho menos este minijuego, porque es que este minijuego en concreto no, por favor, este no Porque es que es larguísimo y encima, ay gente En fin, que luego acabas y sale el caracol y te dice que tengas cuidado porque las cosas están raras o algo así Y bueno, luego tenemos que hacer un minijuego Super ZZZ, ya no somos Stinger Flynn, ya somos nosotros normales En el que tenemos que coger una cubeta y saltar según la luz, cuando aparezca la luz Y yo aquí no entendía nada y luego ya lo entendí, pero cuando no lo entendía, madre mía, que rato me eché sin saber nada, la verdad Pero bueno, básicamente el capítulo se distribuye así todo el rato Básicamente, vas a un sector, haces un minijuego, flashback y acaba el flashback y va a otro sector Así todo el rato Y es que luego vamos a otro sector en el que tenemos que operar a Napnalina Y me diréis, ¿Quién es Napnalina? Pues es Napnap, pero mujer Y diréis, ¿Quién es Napnap? La araña azul, ¿vale? Y sí, básicamente lo añadí porque sí, pero bueno, no pasa nada Que añada lo que quiera, yo aquí no me meto Y este puli, la verdad, daba un poco de tensión porque cuando no lo entendía al principio Pues sí que era medio complicado, pero igualmente facilito, ¿no? O sea, hay cartas en un bamba Y por cierto, una cosilla, gente, nuestro gran amigo el dron, madre mía, sigue siendo los mismos notas de siempre O sea, ¿Qué notas? O sea, es que este capítulo era, pues, incontrolable No sé por qué, pero el dron en este capítulo ya era, vamos, horrible Había veces que como que se quedaba quieto mitad de trayectoria y no hacía nada Pero bueno, ya es algo que ya conocemos Y ahora sí, después de operar a Napnalina, te juntaba con Napnap y juntabas a las dos arañas Porque según Bambam, que se supone que en el capítulo 2 no quería ayudarnos Pero ahora sí, pues, son malos por la soledad que tienen y cuando están juntos, pues, no causan daño O sea, hermano, what the fuck, o sea, nunca pensé que esa cosa tuviese sentimiento Y ahora aparece otra vez el pana, la pelota naranja Y dice que nos va a llevar a donde deberíamos Y aquí viene la mejor y peor parte del capítulo Os pongo en contexto Aparecemos en una camioneta con toda la gang en medio del desierto O sea, están aquí todos los pibes Están aquí ya, todos vamos ya, que esto ya no es normal O sea, están aquí todos, están todos Y empiezan a discutir porque se han perdido medio del desierto Y el Bambam se cabrea y se fica Y empieza a decirle cosas a la pelota naranja La pelota naranja se cabrea Y bueno, y la verdad, está bastante gracioso, gente, está bastante gracioso Sin embargo, hay algo que no entiendo Y es por qué está metido ahí O sea, vale, está gracioso Pero necesito una explicación, por favor Si alguien sabe una explicación, la agradecería Porque yo no la entiendo Porque estaba yo riéndome y a la vez pensando ¿Qué está pasando? No entiendo por qué han metido esto aquí Pero bueno, pero bueno Nos estrellamos porque se cabrean Y miran, empiezan a discutir Y no miran la carretera Eso no lo hagáis de liderar, gente Siempre atentos a la carretera Cuando estéis conduciendo Y tenemos otro flashback de la pelota naranja Con un minijuego de botones Bastante sencillo Que la verdad, buf Un poco innecesario Pero bueno, ya está, no pasa nada Pero por meter cosas, no pasa nada Y viene otra parte la que volvemos a hacer Nosotros y aparecemos en una habitación Con Bambalina y Nap Nap Y está Nap Nap ahí sobado Y Bambalina coge y nos dice Que está aquí el Jumbo Boss Y estamos en una guarida secreta suya Y eso sí, se supone que antes quería matarnos Pero era bueno O sea, fue antes, te lo juro, la verdad Y bueno, tenemos que ir usando bloques Y luego volverlo a poner en su posición inicial Para ir activando botones Y que no nos pille Jumbo Boss Que han hemos movido Porque se cree que somos muñecos o algo así Bastante entretenido Pero bueno, ahí está Y luego pues Bambalina se viene con nosotros Se queda quieta Vamos a un sector más Donde está el mejor personaje De la historia del gaming No solo de Gunter and Bambalina Sino de todo lo gaming Y es esta cosa Que es una copia de Mr. Axe De Final Fantasy VI totalmente Pero no importa Porque tenemos una boss battle Contra un lagarto Con dos cabezas Que honestamente es De las mejores cosas Que han metido en el capítulo Y ahora cuando acabamos Con él Básicamente tirándole fuego artificial Resulta que solo era Para conseguir dos gorros de fiesta Para el trozo de metal este Porque si no se mueve O sea, solo se mueve usando eso Y si no se mueve No podemos hacer nada Entonces ahora que ya se mueve Lo usamos Pero claro Tiene que tener los gorritos de fiesta Porque si no no se mueve Para espantar a un pájaro Y montarnos encima De lo pila verde azul Y poder cabragarlo O sea, así Así Por la cara Entonces aparece la bola naranja Topicado No sé por qué Y dice Que no se quede Que Bambam Y Bambam Pues lo tira Tira Bambam Por la cara Total Que tira Bambam A la nada Porque sí Y de repente Se convierte en Bendy De tinta Pero versión Bambam Y tenemos una persecución Bastante interesante Y me opinan Entretenida Porque Pues no sé Simplemente estaba entretenida Ahora sí Bambam Llega Y se pega con el Jumbo Bosch No sé por qué Aquí todos están picados Con todos No entiendo por qué Y viene la bola naranja También se pelea Y se quedan todos discos Y entre esto Aprovechas para huir Y fin del capítulo Y viene esta opinión Bastante agridulce Y es que gente Sí, ya este capítulo Es un mix de cosas Que separadas están bien Pero juntarlas Porque si sin darle Ni contexto Ni desarrollo No lo veo bien Sin embargo Como ya he dicho Estas cosas separadas Por sí solas Están bien La Bob Battle El minijuego de Bambalina Que por algún motivo Me gustó bastante No sé por qué Pero ya os digo Que juntarlo todo Porque si Los flashbacks Y en la camioneta Dime todo Y por qué Si me explicáis El lore Vale Pero ya os digo Yo que el lore Dime todo Y cuál es el lore En fin gente Hasta aquí mi opinión De el Garten Bambam 3 Cuando salga el 4 Nos veremos aquí Una vez más Sin nada más que decir Dadle like Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!